La pelota que termina dominando Piarru Alcanza a jugarla atrás para Martínez Gullota Sacó el derechazo mal, el rebote le cayó para Rinaldi ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del bicho! ¡Gol de Argentino Juniors! Lautaro Rinaldi A los 12 minutos al primer tiempo Es verdad que fue un regalo Pero esos regalos a Rinaldi no Rinaldi facturó, no tiene consuelo tempesta Y por Lautaro Rinaldi En Copa Argentina arriba el bicho Argentinos 1, San Martín de Tucumán 0 Pelota que vino para Castillejo Se viene Argentino buscando a segundo ¡Castillejo! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Argentino Juniors! ¡Gol del bicho! ¡Gol de Castillejo! ¡Gol de Castillejo! Y bueno, si le dan esas chances Al 9 de Argentino no se lo puede Ter ese tipo de ventaja No se le puede dar ese tipo de chance Por Castillejo A los 29 minutos del primer tiempo El bicho arriba por Castillejo Argentinos 2, San Martín de Tucumán 0 La reclama Jiménez por el medio La reclama Jiménez por el medio Pica Rinaldi Pica también Castillejo Aquí está Gonzalo Castillejo A continuación Lautaro Rinaldi Camino al tercero Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito ¡Gooooool! 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 ¡Gol del bicho! ¡Gol de Argentino! La verdad, un golazo Lautaro Lautaro Rinaldi A los 33, casi 34 el primer tiempo Era una estupenda definición Un gran arranque Lo pone arriba el bicho de todo resguardo Por Rinaldi Argentinos 3, San Martín de Tucumán 0 ¡Gol de Argentinos 3, San Martín!